Caminé a la fuerza que el Padre está turnando por salir del pecho. Cada uno de tus hijos vale por dos. Componiendo el lancharalador, tendremos otra vez lo que fue nuestro. Pero no es tiempo de quedar recordando. Es la hora suprema de vencer. Es la hora que estamos esperando. ¡Aprestaos todos a la guerra! ¡Preparad vuestras armas sin temor! Y otra vez será nuestra esta tierra. ¡En sí vuestros pechos de coraje! ¡Que la negría luna sea una dada! ¡Que contenga este deselumbre maje de la sangre caldeé y el ánimo! ¡Que no entienda! ¡Esta noche invitaré mi tienda en la Plaza Mayor del Cacería! ¡Que se la veará porque debe ser de mí! ¡Que se la veará! ¡Que se la veará y para Kumar OM! ¡Que lo que se la veá! 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 ¡Ay? pero en su filtrata la sangre de mil cristianos. Ya no desea la fuerza como amigo me envía a la luz. ¿Cómo crees a quien dice que ha matado a mis hermanos? ¿Cómo crees que es mi amigo quien con sangre se ha manchado? ¿Cómo eres que eres amor o que a mi rey ha pregunto? He de anticipar tus dudas en cuanto me hayas escuchado. Y verás, Juan, no me dice, es el pueblo más apta. Pueblo que vivía feliz en estas tierras, que antaña para hacerlas más felaces nuestro Señor al regalo. Estas tierras que en otro tiempo un pueblo había conquistado, y conquistado por ellas, siempre en ellas se había quedado. Hasta que a mi vida fuerza fue de ellas expulsado. Yo nunca maté por gusto. Siempre la vida he respetado, mas su vez defenderme con las armas en la mano. No, porque Allah ha sido mi soberano. Y Allah es mi soberano. Señor Jesús. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!